Fue inaugurado el quinto festival de la cajeta en el jardín principal, donde habrá venta del tradicional dulce de Celaya del 24 al 27 de noviembre, además de expositores de artesanías, donde se realizó el llenado del gran cajete con diferentes sabores de cajeta y que será abierto el domingo para degustación gratis al público. Además, que en esta ocasión se tiene como invitado al municipio de Acámbaro, destacó Araceli Torres Correa, directora del Consejo de Turismo de Celaya. Estamos realizando este festival con el firme propósito de ofrecer a residentes y visitantes un evento donde puedan disfrutar de nuestro emblemático dulce, la cajeta. Estamos muy contentos de llevar a cabo esta nueva edición del Festival de la Cajeta, ya que hemos preparado este evento con el corazón y con el compromiso no solo de reactivar la economía del municipio, sino fortalecer la identidad de nuestro dulce tradicional con la finalidad de incrementar la actividad turística, brindando una proyección de nuestra ciudad como la ciudad más dulce del Bajío. Seguimos trabajando muy fuerte para que nuestra bella ciudad se siga posicionando a nivel nacional e internacional como un destino apto para el desarrollo de la actividad turística en sus diferentes segmentos. Muchísimas gracias. Durante el quinto festival de la cajeta también hay dulces tradicionales, gastronomía, artesanías, quesos y talleres artesanales, taller de quemado de cajeta y taller de elaboración de chicloso, donde se espera la visita de casi 20 mil personas de Celaya y la región, que dejarán una derrama económica superior a los 7 millones de pesos. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas. Gracias.